Buenos días. Como autor del Tribunal de Apelación Penal de la decimotercera circunscripción judicial de Cordillera, abogado Odilo Coronel, en el día de la fecha, realizaremos el sorteo de los expedientes habilitados para determinar al magistrado propinante. Se encuentra presente para este acto la vicepresidenta primera de la sala de este tribunal, la doctora María Estela Aldama Cañete. Acompañan para este sorteo los asistentes, la abogada Fanny Ruiz y la abogada Carolina González. El sorteo se legirá de la siguiente manera. Vamos a indicar los recursos de apelaciones especial y general. Luego indicamos la causa y utilizaremos el bolillero para determinar al primer magistrado propinante de dicha causa. Siguiendo el orden de la conformación del tribunal de la sala penal del presente semestre, los números corresponden. Número uno, el doctor segundo Ibarra Benítez, quien es el presidente de sala. Número dos, la doctora María Estela Aldama Cañete, quien es la vicepresidente primero. Número tres, el doctor Carlos Aníbal Cabrisa Ríos, quien es el vicepresidente segundo. En el día de la fecha, solo tenemos los recursos de apelación general, que son los autos interlocutorios y las providencias. Vamos a iniciar entonces primero con los autos interlocutorios. Primera causa. Silvio César Rivero y otros sobre estafa, lesión de confianza y otros. Corresponde entonces al número tres, al doctor Carlos Aníbal Cabrisa Ríos. Siguiente. Cuadernillo Horacio Cáceres y otros sobre hechos punibles contra el patrimonio. Corresponde entonces al número dos, a la doctora María Estela Aldama Cañete. Siguiente causa. Causa seiscientos barra veintiuno, investigación fiscal sobre hechos punibles de apropiación. Corresponde entonces al número uno, al doctor segundo Ibarra Benítez. Continuando entonces con los recursos de apelación general, autos interlocutorios. Siguiente causa. Luis Pablo Cantero Vásquez sobre difamación. Corresponde entonces al número dos, a la doctora María Estela Aldama Cañete. Siguiendo entonces con los recursos contra las providencias. Siguiente causa. Derli Gustavo Olivella Vera y Diego Armando Ayala Medina. Sobre hechos punibles contra el robo agravado en Pidehuy. Corresponde al número tres, al doctor Carlos Aníbal Cabrisa Ríos. Siguiente causa. Patricio Ramón Torres Burgos. Sobre hechos punible contra la frustración de la investigación penal y Carlos Raúl Rotella Ortigosa. Sobre hechos punible contra reducción en Eusebio Ayala. Corresponde entonces al número uno, al doctor segundo Ibarra Benítez. Siguiente causa. Luis María Zárate Aliente y Derli Caballero Rodríguez. Sobre estafa. Corresponde al número dos, a la doctora María Estela Aldama Cañete. Y la última causa de la fecha. Julio Sebastián Aguilera Rúa, sobre hechos punible contra la vida. Homicidio culposo en Altos. Corresponde al número uno, al doctor segundo Ibarra Benítez. De esta forma entonces damos por concluida el sorteo de la fecha. Muchas gracias.